Así que tienes tú tu ojo así de productor, de cazatalentos, de manager, eso está bueno. Es como Aníbal Smith en Los Magníficos, me encanta cuando un plan se realiza. Solo intento ser un emprendedor de la música. No, lo eres, lo eres totalmente y lo eres con mucho éxito. Además con mucha inteligencia porque mira, tiene el Divo, que ya atiende a cierto sector del público y si esta nueva aventura funciona, va a atender a otro sector. El próximo año va a venir con una delantera de cumbia. De niños, de cumbia. Y el siguiente año, de Navidad. Ciencio, así. Ciencio, ciencio. Va a atender a todos los mercados, el de la cumbia, el de los matrimonios, el de todo. El de los velorios. Está muy bien. Como diría Ricardo Gareca, perdón. Pensada. Muy bien, muy bien. Renzo, Ketty, Milagros y Alfredo, todos los éxitos del mundo. Concéntrense, díganos quiénes son y cántenos. Nosotros somos los hermanos Sanyartu. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo mito inca prefiriendo morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Ricas montañas Ricas montañas Hermosas tierras Hermosas tierras Y sueñas, playas Es mi Perú Fértiles tierras Es hermoso, ¿eh? Ríos nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Arriba el Perú ¡Viva el criollismo! ¡Vamos, chicas! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Un homenaje hermoso a nuestros amados hermanos Sanyartu ¡Que viva el Perú! Así es mi raza, doble y humilde, por tradición Se ve rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas montañas Hermosas tierras Ríos, sueñas, playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Ricas montañas Hermosas tierras Ríos, sueñas, playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Es mi Perú ¡Guau! ¡Qué lindo! Una pregunta, Alfredo ¿Ustedes han hecho esto que acaban de hacer el día de hoy antes? ¿En algún lado? ¿Han tenido oportunidad de probarlo con poder? No, nunca No, para nada Lo van a hacer muchísimo, creo Gracias Va a haber problemas Les vamos a poner una serie de exigencias Es porque cada uno de ustedes imita un personaje específico A uno de los hermanos o a uno de los hermanos La identidad de voz y de movimiento se les va a exigir individualmente Alfredo lo sabe muy bien En la επerciencia de Ildivo Íbamos detrás del acento de uno, el carácter de sueño del otro Patatín patatán patatín patatán patatín patatán así es es un término muy serio del mundo de la construcción de personajes y eso va a ser difícil para ustedes sin embargo empiezan muy adelante un excelente dominio del escenario con un muy buen ensamble de voces los felicito a mi me ha encantado yo digo que si me encantó te felicito Alfredo ya tienes que hacer tu escuela de managers ya la tengo de managers muy bien felicidades nos vemos en la siguiente etapa muchas gracias a ver de nuevo sus nombres por favor Milagros a quien imitas a Elena correcto Ketty a Julie Renzo a Luis Alfredo Valente a Antonio correcto entonces yo pregunto nuevamente hace cuánto tiempo están preparando esta imitación ya tenemos varios meses juntos preparando la imitación correcto te sientes cómodo si comodísimo estamos muy contentos con esta propuesta y bueno el proyecto en sí no perfecto tú estás dando cuenta que no estoy dando la palabra al señor porque ha hablado mucho ya muchas gracias en verdad porque es mi oportunidad de que ya ya salen la tele quieres agradecer a tu papá a tu mamá al público a los óscares un saludo a mi perrito Kofi que me está mirando para te conozco muchas gracias es el único que me quiere me parece perfecto seguramente tu perrito sigue a mi perro arroba nitroelperro síganlo en instagram muchas gracias no usted ya no para allá hasta luego éxitos por favor no para allá cuidado con la cabeza muy bien cuidado con la cabeza eso es gracias no para allá no gracias no